Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo los partidos de los play-offs de la UEFA Champions League para 29 de agosto de este año 2023, cabe destacar que estos partidos son los de vuelta de esta temporada 2023-2024 así que pues los tres partidos que estaremos viendo el día de mañana será entre Galatasaray contra Molde que estarán jugando a la 1 de la tarde hora de México y Centroamérica, a la 2 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 3 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 4 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces ustedes podrán ver estos partidos vía streaming por ESPN Plus en Estados Unidos y también la plataforma Star Plus en todo el continente de Latinoamérica a excepción de México y en televisión abierta tienen la oportunidad de verlo por ESPN en todos los países de Sudamérica mientras que en Centroamérica tienen la oportunidad de verlo por ESPN 4 y en México tienen la oportunidad de verlo por TNT Sport mientras que el siguiente partido será entre Panathinaikos contra Braga que estarán jugando en el mismo horario y ustedes lo podrán ver en las plataformas streaming de ESPN Plus en Estados Unidos en HBO Max para lo que viene siendo el país de México y Star Plus en todo el continente de Latinoamérica mientras que en Argentina lo podrán ver en Foxport en televisión abierta y en Chile por Foxport 2 y en los demás países de Sudamérica lo podrán ver por ESPN y el último partido que se estará tramitiendo pues el día de mañana martes será entre Jun Boys y Maccabi Haifa que estarán jugando igual en el mismo horario y lo podrán ver en Estados Unidos por ESPN Plus en la plataforma Star Plus en todo el continente de Latinoamérica mientras que ESPN 4 estará tramitiendo este partido para Centroamérica en televisión abierta en Argentina por Foxport 2, en Chile por Foxport 1 y en México lo podrán ver en televisión abierta por Cinemax así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!